En Neuquén, toda su vida vivió allá, por eso lo sepultamos allá, allá tiene su tierra, sus amigos. El día 23, una presunta que está dentro de... implicada, él le abría las puertas a todo el mundo, porque él era así, tenía conocidos y ella era una conocida. Y mi hermano había cobrado una pensión y tenía... había hecho 300 artesanías porque tenía un evento muy importante. Lo que nosotros nos dijo la policía es que ese día lo mataron, tenía un golpe en la cabeza con un caño, nos explicaron que no fue la causa de la muerte, están investigando, llegan los estudios patológicos, pero lo más doloroso es que ellos lo ataron de pies, lo ataron las manos y al otro día fueron y le quemaron la casa. Y nosotros fuimos a reconocer el cuerpo de mi hermano, mi hermano estaba calcinado completamente, completamente calcinado. La casa la fuimos a ver destruida. Nosotros lo que queremos es justicia, porque... Yo sé que muchas familias pierden por robo y por cuestiones, chicos, grandes, pero nosotros pedimos justicia, creemos la justicia divina, pero creemos la justicia eternal. Nosotros pedimos, estamos en contacto vía correo y teléfono con el abogado, que es el señor Palmieri, el doctor Palmieri y la fiscal, y la fiscal. Lo que es, es horrendo cómo lo mataron, porque lo taparon también con una manta y después prendieron fuego, nosotros fuimos a la casa, porque está con precinto y se está cuidando y preservando. Pero hay cuatro testigos muy importantes que están ya en la causa, ya están siendo llamados. Y él era una persona buena. En el barrio todo lo querían. ¿Hace cuánto se había ido de acá? Y 25 años, más o menos, pero él venía a ver a mi mamá, lo venía a visitar. Mi hermano Hugo está partido a la mitad y mamá es como que le falta una parte suave. Y yo, él no nos hubiese gustado que nosotros estuviéramos así. Pero el dolor es muy grande, porque nadie puede entender que no le podemos dar nombre a esta gente. No sé cómo le podemos explicar que si lo mataron, ¿por qué fueron a quemarle todo? Él le había hecho una denuncia a esta implicada, porque como mi hermano no tenía llave, él todo, los amigos iban, le cuidaban su casa, cuando él iba a hacer las artesanías, él tenía un horno de barro. Y increíblemente Dios hizo todo, porque el día que lo velamos, ayer hizo una semana que lo velamos, lo velaron en el centro comunitario de su barrio, de San Lorenzo. Y cuando lo enterramos, lo enterramos en un lugar donde hay unas bardas altísimas, donde él iba a buscar la arcilla para hacer su artesanía. Nos quedaron recuerdos de Solomán, y nosotros queremos justicia, 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 y que los encuentren, porque ahí son dos implicados, una mujer y un hombre.